Hoy este espacio representa algo en lo que estamos todos de acuerdo y es la necesidad de mirar lo principal, lo básico, nuestra tierra. Esa tierra que no discrimina, esa tierra que sin ver quién la está sembrando no dice si soy mujer, hombre, alto, bajo, pertenezco a una provincia o a otra, simplemente responde generosamente sin ver de quién se trata. El señor presidente me delegó tres temas, sostenibilidad en el ámbito de lo productivo, facilitar la vida a la gente, aligerar la carga de la gente, reducir los tiempos, asegurar emprendimientos y lo tercero un tema absolutamente de niñez invisibilizada, niños con enfermedades catastróficas y adopción. Y me voy a la primera, el primer pilar, ¿en qué vamos a trabajar en sostenibilidad? Desde que empecé, sin perder un minuto y hasta que estemos en esto, en hambre, nutrición, agricultura familiar, mujeres, economía violeta y adicionalmente comercialización. Estamos diseñando algunas metodologías para tratar de garantizar que juntemos esfuerzos privados para comprar nuestros productos sin intermediarios. Vamos a hacer algunos pilotos, vamos a desarrollarlos un poquito más, justo era mi interés de conversar con ustedes, ver la dinámica. Vamos a tener un sello específico para que podamos entrar en una dinámica dinámica de compra y alimentación. Nuestros niños nos necesitan, la nutrición nos necesita, ¿bien? Y es la forma perfecta de una economía circular. Yo te compro, alimento, reduzco desnutrición, te empodero como mujer, te genero crédito, ¿bien? Ese así debiera funcionar, como un reloj, así debiera funcionar y debemos continuar trabajando. Me encanta que sepan ustedes identificar sus nudos críticos, porque ustedes son quienes identifican dónde están esos nudos que nosotros debemos entrar a romper. Y tengo una claridad, en términos de un país hacia futuro con soluciones a cortísimo plazo, a mediano y a largo, mi voz va a estar comprometida con las mujeres, con el hambre y con el agro. Este gobierno desde el inicio ha empezado con una visión de fortalecer la agricultura familiar campesina. Este gobierno fue el que creó la subsecretaría de agricultura familiar campesina. Y desde el año pasado, con la cooperación internacional y por orden del presidente de la república, impulsado el programa de la supermujer rural. Así que estamos muy contentos por venir acá a la provincia a ver cómo va avanzando el programa. A nivel regional hay 58 millones de mujeres rurales que aportan más de la mitad de la producción de alimentos y sin embargo tienen menos del 30% de la titularidad de la tierra, tienen serios problemas de acceso al crédito, tienen serios problemas también de acceso a la asistencia técnica. Y esto es lo que precisamente estamos abordando con esta estrategia de mujer rural, el desarrollo rural, la agricultura familiar y campesina. Nosotros vamos a continuar acompañando al gobierno de Ecuador, la vicepresidenta que está mostrando un liderazgo en estos temas muy importantes. Así que un placer para mí poder, como representante la FAO, acompañar todos estos procesos. Hace tiempo veníamos buscando un entorno donde desarrollarnos, donde nos pudieran abrir los brazos y hemos encontrado, gracias a Dios, y nos sentimos muy contentas, nos sentimos apoyadas más que todo. Se siente que la mujer se hace ver, se hace notar, se siente que la mujer es tomada en cuenta. Y ser una supermujer rural hace notar de que las mujeres no necesitamos grandes cosas que nosotros podemos más dar dentro de nosotros. Podemos darlo mucho. Y si eso es recibido de parte de las demás personas, nos sentimos realmente realizados.